El siguiente templo al Templo del Agua era el Templo del Bosque Oscuro o el Templo de los Ladrones, no me acuerdo. Probablemente el Templo del Bosque Oscuro. Así que iré en esa dirección. Creo recordar que al Templo del Bosque Oscuro, a lo mejor me estoy saltando el orden, pero ya me voy a tener que saltar el orden. Ese templo es inaccesible. Y salvo que los objetos se puedan conseguir exclusivamente en el mundo, en el mundo que no sea dentro de un templo, no puedo realmente hacer los templos en el orden que quiera. Pero ya que estoy, tengo un objeto para afilar la espada. Creo que necesitaba dos, pero ya que estoy, por si acaso voy a intentar viajar al mundo oscuro por aquí, en la ciudad. Solo que no recuerdo dónde había para viajar. Por aquí, por el bosque, tiene que haber algo. No quiero entrar al bosque directamente. Ahí dentro no había nada. Vale, espérate un momento. En la zona de mi casa también está la ciudad. Esta también está Kakariko. Oh, vaya. Mientras vais a ir consiguiendo churrumbeles. Pero tenía que haber algún viaje por aquí. Quiero recordar. Me he metido al bosque directo. Esto no es lo que querían. Vale, nada. Voy a la ciudad. Creo que lo mejor sería ir primero a la ciudad. Y para ello tendré que ir a mi casa. Quiero decir, a la ciudad oscura. Kakariko oscuro, como se llame. Para eso voy a coger directamente el viaje este de aquí. Y ya iré en el mundo oscuro. Porque por aquí puedo llegar seguro. Casi seguro. 80% probabilidades. Y lo que quiero hacer también es ir a ver al forjador del mundo este misterioso. Lo primero para ver si puedo intercambiar ya el objeto que conseguí en el último templo. Pero lo más seguro es que necesite varios. Seguramente dos. Creo recordar que eran dos. Pero ya que estamos. Puedo viajar rápido también dentro del mundo oscuro pijo. Que no lo hago. A ver, ¿me puedes forjar algo? Vale, ese creo que ha recogido a la jefa. ¿Qué te pasa? No sabes que hace mala educación mirar fijamente a la gente o no sé qué tontería. Ah, no. Espérate. Era en el mundo real. El que me la forjaba era en el mundo real, ¿verdad? Ah, mierda. Despiste. ¿Quién viene a recogerme en el mundo oscuro la misma escoba? Vale, ¿por qué no? Tengo que ir al mundo real, maldita sea. El de fuera es el error. No me digas que lo hace el de fuera. Voy a descartar todas las posibilidades. Pero esto lo estoy haciendo en el orden que no debería. Tengo que ir a pata. Bueno, el que me forja la espada es el que estaba fuera. Pasando de la madre. Tú, forjame. ¡Obrelead! ¡Echo los ojos! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? ¿Que has encontrado a Guri? Sí, sí. Ya se lo he explicado a la madre. Es una historia muy larga. Me alegro que esté bien. Sí que me alegro. Claro que sí. Totalmente aquí la gente pasa de todo. Creo que se me ha metido algo en el ojo. ¿Eres tú quien logró dar con él? Vaya, qué sorpresa. Parece que sin que me da cuenta te has convertido en un hombre hecho y derecho. Me forjas la espada una vez. He encontrado a tu chiquillo. Forjame la espada gratis. Uy, perdón. Por cierto, Link. Oye, eso que tienes ahí es un mineral maestro. Es toda una hazaña que lo has encontrado. ¿De dónde lo has sacado? Pues si tuvieras otro más, otro más. Sabía que eran dos. Me sonaba que eran dos. Es el herrero de aquí. En Lorule. Pero, o sea, el herrero de Lorule también me la forja. Porque yo creo que el de Lorule, como tenían personalidades distintas, lo que pasaba es que el herrero de Lorule no quería hacer armas. O algo así. Me suena. Pero vamos, el caso es que no puedo mejorar la espada todavía. Me falta una más, por lo menos. Y seguramente esté dentro de algún otro templo escondida. Vale, o sea que realmente he perdido el tiempo. Eran dos lo que hacía falta, no una. Pues aquí no me falta nada más que hacer. Que yo recuerde... Vamos a... Voy al bosque, supongo. No puedo mejorar los objetos todavía. Ah, primero te lo mejora el Dilule y después el del mundo oscuro. Hay dos mejoras de la espada. En Link of the Past también había dos mejoras de la espada. No es nada nuevo realmente. Solo que la segunda mejora se hacía de una forma distinta. Te la hacía una hada. No he viajado al mundo oscuro. De hecho, no me hace falta viajar al mundo oscuro. Porque lo que tengo que hacer es ir al bosque. Si no recuerdo mal, el tercer templo era el del bosque. Probablemente. Al santuario mismo. Y si veo que al del bosque no puedo entrar, irá el de la ciudad, maldita sea. El caso es poder... Vaya, por Dios. Los chiquillos moi moi estos no existían hace... Media hora. Y ahora hay una plaga a nivel mundial. Que es que no te lo puedes tú de creer. De hecho... Ah, vale. El cofre se lo conseguí. Necesito... Encontrar una forma de cambiar entre dimensiones. Lo más urgente. Y yo quería recordar que por aquí había alguna, pero no va a ser cierto. Aquí voy al bosque directamente. A lo mejor dentro del propio bosque hay algo para cambiar entre dimensiones. Bien. Sabía yo. El árbol tenía que servirme para poder hacer esto. Tú, ¿quién demonios eres? Tú, tú eres el de Breaking Bad. Tú estás aquí fabricando drogas. A mí no me fastidies. Ya, ya, ya. Eres Link, ¿no? He visto que para llegar aquí has usado un artilugio que se engancha a las cosas. Qué ingenioso. Oye, ¿puedo comprar... No es para mí, es para un amigo. Un poco... Un poco de metanfetamina, ¿no? Tengo 600 rupias. Podemos llegar a un acuerdo. Limpio, que ya te sientes cómodo balandiendo una espada. Vaya contigo. ¿Tú quién eres exactamente? ¿Dónde tienes...? Esto lo arreglo yo. Vamos a hablar como personas civilizadas. A ver, hablemos en serio. No soy el de antes. Soy una persona totalmente distinta. Véndeme el... Ensáñame el material. No me dice nada nuevo. ¿Quién eres tú y por qué existes? Voy a meterme en las paredes, si no te importa. ¡Ey, ya te vas! Yo podría contarte muchas cosas. Si yo querría, pero... Pero no me dices nada nuevo. Estoy viendo a ver si... Estoy viendo a ver si... Tienes la entrada secreta al laboratorio de drogas. Pero no me está funcionando. La tiene bien escondida. Cuéntame, por favor. Gracias a Dios. Pensaba que no ibas a... Nunca... No es calvo realmente. Es una peluca... Amarilla. Es una peluca rubia. Parecía súper calvo, macho. Me has confundido. Pero está claro que es una peluca. Tú tienes que ser calvo en realidad. Cuéntame, por favor. Ya, ya, ya. Lo sabía. Tú eres de los que le gustan los rumores. Oh, no. Es el tío de los chetos. De esos conozco muchas, así que pregúntame lo que quieras. ¿De qué quieres que te hable? Ah. ¿Me va a contar historias? Pensaba que me iba a decir consejos de dónde tenía que ir después. Pues de la bruja. ¿Y por qué le gusta secuestrar chiquillos? Ah, la abuela estaba enamorada del vidente. Pero al parecer su amor no era correspondido. Cuando el vidente se resfriaba, la bruja le preparó una medicina casera con todo su amor. Pero nunca se atrevía a dársela en persona. Así que la dejaba en el buzón a escondidas para que él no se enterase. Ja, ja, ja. Eso demuestra lo tímida que es, ¿no? Sí, me da un poco igual. Al parecer la abuela fundía a que el vidente le echase una buena aventura. Ja, ja, ja. Sigue. Sigue. Pero me parece a lo mejor una forma muy rara de conseguir clientes. ¿Podemos pasar ya a la parte en la que yo te doy la rupia si tú me vendes las drogas? Una vez fue que el vidente le echase una aventura y él le dijo Vaya, parece que estás enamorado de alguien. ¡Qué lástima! No se da cuenta de que te gusta y además no lo conseguirás en absoluto o algo así. Ni se había percatado que se estaba hablando de sí mismo. Supongo que la bruja fue con la esperanza de que él se diera cuenta de sus sentimientos. Pobrecita. Aunque no las tenga todas conmigo, de que esta historia sea cierta. Vale, vale. ¿Para qué me ha servido esto? ¿Por qué estás aquí en medio del bosque en plan inquietante? Mejórame algún objeto. Yo qué sé, véndeme algo. De verdad. Sí, me encantan los rumores. Zelda. ¿Qué ha pasado con el rey? ¿Es cierto que ha hecho un golpe de estado? ¿Quieres enterarte de los escarceos amorosos de la princesa? No, quiero saber en general qué ha pasado con el rey y eso me parece más interesante. En plan Juego de Tronos, tradiciones ahí a diestro y siniestro. Es un tema que te interesa, ¿verdad? Es la princesa de Lule, pero en el fondo no es más que una muchacha de edad... En edad casadera. Seguro que tiene la cabeza llena de pájaros y historias de amor. Sí. ¡Ay, el amor! Al parecer a la princesa le gustaba dar largos paseos por la noche. Entre sus damas de compañía se rumoreaba que quizás se estuviese viendo con alguien en secreto. Y por ello empezaron enseguida... Empezaron a seguirla para ver a dónde iba. Y un buen día... Me aburro, pero voy a seguir dándole porque si no... Yo qué sé, va a cortar y tendré que empezar desde el principio. Un buen día la princesa se plantó delante de un cuadro que hay en el centro de su castillo. ¡Gia, gia, gia! Lo estuvo mirando durante un rato y después volvió a sus aposentos. Y cuando la encargada de seguirla aquella noche comprobó el cuadro... Se dio cuenta de algo sorprendente. Era un cuadro en el que aparecían juntos un héroe y una princesa siglos atrás. ¡Gia, gia, gia! Desde aquella noche sus damas se dedicaban a esperar a la princesa cuando contemplaba el cuadro. Pero al final siempre volvía a sus aposentos después de mirarlo durante un rato. ¡Joder! Menos de se me hace más aburrido, ¿verdad? ¿Yalo? ¿En serio? A lo mejor unas cuantas drogas me harían pasar mejor el tiempo que estamos aquí contándome tu vida. Se dice cuando ella miraba el cuadro, los ojos le brillaban con la luz de anhelo. Que sí, que sí, que... Amor entre Link y Zelda. Por favor, metérmelo más en el gaznate forzado que me parece que no lo estés haciendo suficiente. Aunque no sé qué hora de cierto en todo esto. ¡Gia, gia, gia! ¿Seré capaz de escuchar la tercera historia o me acabaré durmiendo tres días como en el Majora's Mask? El abuelo. ¿Qué abuelo? ¿El viejo sabio? Que ya no es parte de los sabios porque ahora aparentemente es un chiquillo, uno de los sabios. El rumor sobre el abuelo. ¡Gia, gia, gia! ¿Qué abuelo? ¿Mi abuelo? ¿El padre de mi padre? ¿El que está ahí en la ciudad y me ignora? En realidad no es un rumor, sino que lo vi con mis propios ojos. ¡Gia, gia, gia, gia! Pero si lo cuento, pondría mi vida en peligro. Por eso no quiero hablar del tema, pero en realidad me encanta hacerlo. Voy a ser breve. Tiene algo que ver con la mafia. Seguramente el abuelo es un hombre en clave y es el que le suministra las drogas y por eso no puedo hablar de él. Voy a ser breve. Eso sí, no sea que me pase algo. ¡Gia, gia, gia! ¿Conoces al abuelo que vive en la plaza Cacarico? Sí. Tiene 80 años, pero es un abuelete al que no hay que subestimar. ¡Gia, gia, gia! Hace no mucho lo vi de buena mañana por Cacarico. ¿A que no adivines qué estaba haciendo? El pino, si lo sabía yo. ¡Eso, eso! Hizo el pino, pero sobre un dedo. ¡Gia, gia, gia! Oye, Link, ¿también lo viste tú? No, pero es la respuesta a todo. Estaba haciendo el pino. Estaba haciendo el pino con un dedo. Por más que el pino lo que hacía eran flexiones apoyándose con los dedos. Parecía que guardaba algún secreto. Que sí, que en realidad es un maestro de Kung Fu. Pero me da un poco de miedo, así que quizás sea mejor que no te diga nada. ¡Gia, gia, gia! ¡Gia, santo madre! Vale, gracias, supongo. Entonces, ¿el envío cuándo? A las 12 hemos quedado en mi casa, ¿no? Y tú, tú, tú me... Hacemos el intercambio, supongo. Tiene que ser en algún lugar público para que no sea tan sospechoso o algo. ¡Qué bien y qué útil! Ha sido todo esto. Me siento mucho más sabio. ¿Dónde va a parar? Voy a recorrer el bosque en plan aleatorio hasta que encuentre... Vale, por ahí no. Hasta que encuentre algún pilar de estos para viajar entre dimensiones. ¡Joder! Estúpidos maimais. Madre mía, va a ser inevitable encontrárselos ahora. En el bosque hay seis. Me faltan. Eventualmente aparecerán, supongo. De pronto se podrán estar dentro de enemigos. Vale, he visto el pilar. Gracias a Dios. Vale, fuera de aquí. Vamos al tercer templo, supongo. Es el abuelo del Street Pass, ¿no? Si me imaginaba, no pensaba que realmente fuera el sabio. No recuerdo. El cómo se llame. Ah, espérate. Tenemos que... El anuncio. ¿Cómo sabes cuando entro al mundo oscuro? Héroe Link. Te encuentras cerca del bosque... El del bosque de osamentas. El bosque de osamentas. Le han puesto el mismo nombre. A diferencia del bosque que crece en tu reino, este está envuelto de una neblina maligna. Te encontrarás con seres que no son de este mundo. Entre ellos una sabia de gran corazón. Espera a ser rescatada. Sé valiente y acude en su ayuda. Soy Hilda del Orule. ¿Esto es alguna especie de grabación? Cuando entramos, no sé. Ding, ding, ding. Ha llegado al mundo del Orule. Soy Hilda. Pero vale. El bosque de osamentas que, como todos sabemos, en realidad es una gran patraña. Esto es todo decoración. Vaya. Link, si solamente supieras saltar, fíjate lo rápido que íbamos a hacer este templo. Pero... ¿Será como el bosque de Link to the Past? Todo el bosque es un gran templo. ¿Cómo se llamaba el ayudante del de Breaking Bad? Porque yo creo que es este. ¿Qué ha pasado? Está traicionado. Estaba claro que está traicionado. Quería quedarse con todo el negocio para él. ¡Es una partida de rescate! Vaya, es solo un mocoso, menudo chasco. Seguro que te atentaste en este peligroso bosque pensando que sería pan comido y acabaste perdido. Que no es mi caso, ¿eh? A mí es que me dio pereza volver y aquí me he quedado. Está totalmente drogado. Y no, madre mía, tiene los labios negros. Seguro que no es necrosis. ¿Qué has hecho? Porque los rusos te van a caer. Pero, chaval, ¿te interesan los tesoros? Te hablo de un gran tesoro que encontré mientras estaba perdido de paseo por el bosque. Bueno, grado, ¿te interesa? No, venga, no te pisa. ¿Compro? No me has dicho cuánto cuesta. No te pisa decirte que me entra pereza. No confío en ti, pero... Si no tienes rupias suficientes, espero que no lo intentes de esta forma, mocoso perecesón. Que no lo parezca, aquí también es importante el dinero. Bueno, aquí y en todas partes. Que te engañas. Al final lo que importa es el dinero. No elabore esas tonterías. Vale. No tengo suficientes rupias con 600 y pico, ¿no? O sea, que me vas a cobrar mil o por ahí. Que te den. Ya he encontrado el tesoro por mi propio pie. Y deja de mirarme. Sigue muriéndote y desangrándote ahí. No pensaba rescatarte en primer lugar. Jesse Pinkman. Es que no me acuerdo. Breaking Bad no lo he visto mucho. No he tenido tiempo para ver muchas que joder con los Maimais. De verdad. ¿Cuántos Maimais habrá en el mundo oscuro? Me pregunto si las zonas en las que aparecen los Maimais serán aleatorias. Porque me he encontrado demasiados. En zonas totalmente poco importantes. Siete en el mundo oscuro. Pa morirse. A ver si pudiera encontrarlos todos. Pero va a ser que no. A ver si lo adivino. Los Maimais, por cierto, que van a ser cada... Son cien Maimais. Cada diez Maimais o cada veinte Maimais. Puedo mejorar un objeto o algo. Y, tontamente, he salido... ¡Uh! Eso me interesa. He salido del mundo oscuro. He salido del bosque. De osamentas. Pero va a merecer la pena. Porque aquí, en principio, hay un transporte temporal, espacial, dimensional, como se llame. En los árboles puede haber Maimai. Pues ya, sí que la hemos fastidiado. Eso no lo voy a encontrar nunca. Dentro de la casa del tío este. Me lo está imaginando. Hay un portal también. Si lo llego a saber antes, hubiera entrado. Vale, esto ha sido una pérdida de tiempo. Pero, si hubiera sabido esto antes, podría haber venido al bosque de osamentas mucho más rápido. Ahora, el problema es cómo llego ahí. No puedo saltar de ninguna de las maneras. Coño, los cucos... Son pavos. Los cucos del orule son pavos. Es todo un gran día de acción de gracias en el orule. Pero voy a pegarle al... ¡Oh, mierda! Al ataque de los pavos furiosos. Me vuelvo al bosque. En el linto pasan pollos esqueléticos súper inquietantes. Aquí son pavos. Es que no hay otra forma de verlo. Son puñeteros pavos. Pero voy a ver si ahora puedo entrar desde otro camino distinto... Estúpido pavo. Al... Al bosque. Porque el camino por el que he ido no me llevaba a ningún lado. Y el bosque de osamentas en el linto pasaba razonablemente confuso, la verdad. Espero que aquí me encuentre más o menos el camino que tengo que seguir. Porque había que entrar y salir. Era un templo dividido en varias zonas. Vale, ya lo he encontrado. Fin del misterio. Negapato, por favor. Guarda mi progreso. Pero que conste, ya digo que lo estoy haciendo solamente para tenerte cerca y vigilado. ¿Por qué no me fío de ti? Estúpido negapato. Porque yo soy fiel a superpato de toda la vida. Y antes de entrar quiero ver que no haya nada por aquí que me haya saltado porque seguramente lo habrá. Es otra entrada, es otra salida para ir a la ciudad seguramente. Tengo que comprobarlo. Puede que haya algo por aquí que no haya visto. No quiero descartar ninguna posibilidad. Hay una piedra a las que no puedo abrir. Afortunadamente no me ha hecho falta, pero... Hay muchas piedras gigantes. Me da en la nariz que debería tener el objeto de las piedras y no lo tengo. Hostia, y recuerdo al jefe del bosque. El jefe del bosque era la termita esta gigante, ¿no? Esa era complicada. De hecho este templo tiene un montón de mecánicas que no me gustaban nada.